Duermes en mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma muy triste y pesarosa A las flores quiere ocultar Su amargo dolor Duermen en mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma muy triste y pesarosa A las flores quiere ocultar Su amargo dolor Yo no quiero que las flores sepan Los tormentos que me da la vida Si supieran lo que estoy sintiendo Por mis penas llorarían también Silencio Silencio Están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas Por que si me vengerán Morirán No quiero que sepan mis penas 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 Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me dan la vida Si supieran Lo que estoy sintiendo Por mis penas lloraría También Silencio Que están durmiendo Los nardos Y Las azucenas No quiero Que sepan mis penas Porque si me ven llorando Morirán Porque Si me ven llorando Morirán Sonido 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 Gracias.